Música Últimamente estoy obsesionada con Christian Nodal Me gusta Me veo un poco destruida Pero es que hoy voy a hacer un video diferente Me voy a ir maquillando para no ir a ningún lado Para quedarme aquí en mi casa Como pueden ver, estoy rubia Tengo rubia ya hace un año y tres meses Yo hablo como que yo estoy en el alcohólico sanónimo De que sí, ya llevo un año y tres meses O no, mejor, como que un bebé Y literalmente puede ser un bebé Porque si algo sabemos es que ser rubio No es fácil Ya que llevo un año y tres meses en esta experiencia En esta montaña rusa En este camino En este niagar en bicicleta No, tampoco sé Pero les vengo a decir Como cosas que debes de saber Antes de ser rubia Que si me lo hubieran dicho Yo hubiese dicho No, no soy rubia No, mentira Hubiese sido rubia como quiera Aunque suene como que algo súper fatalista Y como que Ay, solo cabello Es solamente teñiza No No es tan fácil Eh, ¿a qué hora empieza el maquillaje? Para yo verme menos fea Un disclaimer Tengo acné Mi amor Parezco Gasparín Ay padre Oh my god Pregutimada Mira eso Número uno Que es un factor Teñirse No importa que tan saludable es de tu cabello Teñirse siempre va a dañar el cabello Tranquila No es que el cabello se te va a caer Que el cabello se te va a partir Que el cabello se te va a volver un disparate Claro que no Pero el cabello no va a ser el mismo Que cuando no está teñido No hay forma ni manera ¿Por qué? Voy a ponerlo lento para decir esto El pelo cuando se teñe Se abre la hebra Se abre la cutícula La cutícula Y pierde acuosidad Acuosidad O sea, agua ¿Qué quiere decir todo eso, profesora? Un resumen Que la hebra se maltrata Se maltrata la hebra Por más que sea la mejor pelo del mundo Y el más Se maltrata la hebra Porque para que se quede rubio Tiene que pasar ese proceso Entonces, si tú crees que Teñirse como que Ah, me teñí ya Y puedo seguir usando Head and shoulders Palmolive El mismo jabón curso Para bañarme Para la mamá de la cabeza Pues no, mi siela Se rubio Es caro, señores Yo no me quito los cabellos de la cara Para que no se me vean la epinilla Para ser honesta No estoy fingiendo Para eso Seguramente se me ven como quiera Pero whatever Se rubia es caro Porque ya que pasa ese proceso Que yo le estoy explicando Con la hebra Entonces, tenemos que comprar Una serie de productos Que realmente Nos ayuden A mantener Esa hidratación En el pelo Lo más posible ¿Cómo se mantiene La hidratación En el pelo? Yo se lo voy a decir De manera más sensible Vamos a la profesora De la manera más sencilla Que yo lo pude entender Cuando mojamos el cabello Y le ponemos un producto De hidratación El cabello El cabello Tranca Esa hidratación Tranca Esa agua Cuando eso no sucede Salimos a la calle El cabello Jala El agua Del aire Y ahí que se ponen así Mira Ta 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 Cacata 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 O es una aplicación Un poco que si alguien Si un científico me ve Va a decir ¿Qué? ¿Qué? Pero esa es la manera Como más llana De decirlo Entonces necesitamos Un producto que haga así Tan Y tranque esa hidratación Esos productos generalmente Son cariñosos Son costositos Luego De este video Le voy a hacer Un video De los productos Que a mí me han funcionado Mejor Después de que soy rubia El pelo me ha cambiado Mucho O sea Antes yo usaba cualquier cosa Y era como que Ah quizá no es lo mejor Pero me funcionó Pero ahora no O sea ahora hay vaina que Vaya pasando un cepillo así Me pasó con una Le voy a decir después Cuál fue Y es súper famoso Todo el mundo Dice Ay es el final Yo me pasaba el cepillo así Y yo dije No voy a tener que lavar la cabeza Otra vez Porque se me van a partir Todos los cabellos Tercero Los productos que tú necesitas Deben de ser un mix No es como que Ah los productos que necesito Son productos para hidratación O los productos que necesito Son para reparación Que para el cabello Que está débil No Tú necesitas de todo Necesitas de todo ¿Qué es lo que hay? Vamos Vamos a darle Pero tú tienes que también Que aprender a escuchar tu pelo A escucharlo literalmente O sea ¿Qué me pasó a mí? Yo usaba el penetré de Sebastián Y no O sea como que sí Pero como que no Y todos los productos que yo uso Que son como full de reparación O sea que no tiene nada que hidrate No me A mí no me funciona Pero utilizo unos Que tienen ambos ingredientes Que funcionan Unos para fortalecer la hebra Y otros para hidratar Y esos para mí son buenísimos Yo necesito hidratación obligado Si no No pasa un cepillo por esa cabeza Y yo tengo esto mi amor Grasa Grasa Pero es que esto no tiene que ver con esto Y de verdad La peor situación Y yo creo que somos muchas La que tenemos Que cuero cabelludo grasoso Y la punta seca Es una clavitud esa vaina Pero es posible Todo es posible Otra cosa súper importante Para el tema de teñirse Es elegir la persona Y el lugar Donde te vas a teñir O sea de eso va a depender Mucha cosa Si por cosa De lo que sea El colorista Se pasó De tiempo Te intentó Poner esos cabellos Más rubios De lo que tu hebra Aguantaría Más si es una primera vez Que tú te estás teñiendo Y tú tienes una base oscura Esos cabellos Se te ponen Que no hay nada No hay nada No hay agua divina Puede ser la agua Del manantial De Israel Yo no sé Y no hay forma Lo único que te va a funcionar Es chaca chaca Tijera Eso es muy deprimente Si tú te vas a teñir Haz la inversión Es una inversión Que hay que hacerla Eso es como una cirugía plástica No vaya donde cualquier gente No No me da mal Yo estoy comparando Una cirugía plástica Con un teñizo Bueno Sí Estoy loca Otra realidad Después de teñizo El calor Y el tinte Son enemigos a muerte Ok Vamos a hacerlo de nuevo El calor Constante Y el tinte Son enemigos a muerte Si tú eres una gente Que tú te pasas Blower Te pasas Tenaza Te pasas Plancha Tres veces a la semana Yo no te recomiendo Que te tiñes Yo no te recomiendo Que lo hagas tampoco Pero también No te recomiendo Que te tiñes Mi calor Es uno De los daños principales Al pelo A largo plazo Yo me doy Mi calor Mi calor Una vez a la semana Y cuidado si dos Y a veces ninguno El punto es encontrar un balance Tú sabes El calor daña mucho el pelo Entonces si le da mucho calor 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 Si tú te teñitas En marzo Trata de no meterte En una piscina Por varios meses Y si tú eres rubia 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 Platinada Trata de no zambullirte En una piscina Por mucho tiempo Porque se te pueden poner Los cabellos verdes Eso tiene solución Pero de por sí Entonces el cloro Es algo que reseca Mucho 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 La hebra del pelo Te cambia el pH En el pelo Y ya de por sí El tinte Como que hace su cosita También Como les dije En un inicio Traten de alejarse del cloro Báñense su piscina Amárrense su cabello A mí eso Para mí fue muy difícil Esa parte Porque yo no soy De la que se amarra Los cabellos en la piscina Para mí es como que Libertad Soy feliz No me importa Pero me ha tocado Me ha tocado Y no es que yo Porque yo me meto en mi piscina Y no Y no Y no tengo problemas con eso Después de ahí Me pongo mi champú Mi champú Morado Para matizarme el cabello Y todo perfecto Mucho tratamiento Pero no es que Si tú Por ejemplo Practica natación Lo que sea No lo hagas Yo debería sacarle punta a eso Pero no tengo Terminé el maquillaje Porque Si no Nunca va a terminar Tengo un maquillaje Como un poco Mestálico Que no era Mi idea Pero si tienen algún comentario De que ustedes sepan Como que Cosas que hay que saber Antes de teñirse Por favor Déjenmelo ahí Podemos darme una conversación Y que la gente lea Y hablamos Y peleamos Y nos hablamos de los moños Y nos abrazamos Etcétera Con todo esto No quiero decir Que no se tiñan Porque yo estoy teñida Sería muy hipócrita De mi parte Y mi cabello Realmente Lo he logrado mantener Ha sido posible Pero Es difícil No es fácil Un trabajo De 8 a 5 Con hora extra El próximo video Que les voy a hacer De este tema Es sobre productos Que son necesarios Que yo sé que ustedes Me lo van a agradecer Para después Que se tiñan Si quieren Les puedo recomendar Coloristas Y salones Aquí en República Dominicana Me pueden escribir Estoy a la orden Siempre Y vuelvo y repito Yo no quiero decir Que no se tiñan Sino que cuando Se vayan a teñir Sepan en lo que Se están metiendo No como que Ah me teñí Y es lo mismo Que cuando yo tenía Mi cabello virgen No Ya tu cabello No es virgen Ya tu cabello Está más sopetiao Está más sobao Mi amor Mira Yo era mujer Con 14 hijos No tengo más nada Que decir Bye Como que bitch Bájale 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 Cálmate Cálmate Relax